Llegamos al final de la semana en medio del proceso de aceptación del canje de la deuda. Habiendo cerrado la posibilidad de entrar al canje en los títulos de legislación extranjera, nos quedan apenas unos días más para la aceptación temprana del canje de los bonos de ley local. Nos encontramos entonces a un paso de cerrar el largo y intenso capítulo de la negociación de la deuda soberana. En este contexto, la curva de bonos soberanos en dólares poco se movió, entendiendo que los montos negociados en el mercado secundario continuarán siendo muy limitados hasta tanto no se cierra el canje total y los nuevos títulos sean emitidos. Con respecto al nivel de paridades, se sostiene en torno al 47 y 48 puntos en promedio, por debajo de los máximos del corto plazo del orden del 50 y 51 puntos alcanzados al momento del acuerdo con los grandes fondos. En esta coyuntura, el reijo país se mantiene en torno a 2.144 puntos, niveles cercanos a los que veíamos hacia el final de la semana pasada. El foco se va trasladando entonces al plano económico y a los distintos procesos de reestructuración de la deuda provincial. Por otro lado, el gobierno de esta semana dio el primer paso para dar comienzo formal a las conversaciones con el FMI. En cuanto a la duda en pesos, el Tesoro cierra el mes con un financiamiento neto positivo. Mediante dos licitaciones se logró renovar más del 160% de los vencimientos de agosto, tendencia que se espera se mantenga durante el mes de septiembre, en donde se verán abonar cerca de 200.000 millones en vencimientos de moneda local. Los mismos están compuestos un 95% por letras de corto plazo y un 5% por interés de bonos, en su mayoría correspondiente a las nuevas emisiones CER. Haciendo foco en los movimientos de la semana, la tendencia en el mercado de deuda en pesos fue mayormente negativa. Los bonos dentro de la curva C reflejaron pérdidas entre un 1 y 2%, e incluso vinimos a alguna caída cercana al 3 y 4% en la parte larga de la curva. El resto de la deuda en pesos, en cambio, reflejó una leve tendencia positiva del 0,7% en promedio. En el plano de la renta variable, el manual retrocedió cerca del 2% en la semana después de recuperarse cerca del 4% este viernes, y se ubicó cerca de los 46.000 puntos. En el mes, el índice acumuló una baja cercana al 7%. Los números dentro del panel líder fueron en su mayoría negativos en el balance semanal, entendiendo que la principal preocupación del mercado tiene que ver con la ausencia de un plan económico en medio de la crisis económica actual que se fue profundizando con las medidas de aislamiento obligatorio. Correcciones de esta semana fueron lideradas por los papeles de cablevisión y telecom en un 15 y 13% después de las medidas anunciadas con respecto al congelamiento de las tarifas de los servicios de telefonía, celulares e internet. A estos le siguieron bajas entre un 8 y un 6% para papeles como, por ejemplo, Transenar y Edenor. Medido en dólares y con la caída del contado, el índice cerró cerca de los 370 puntos, lo que se compara con los 350 puntos del viernes pasado, pero ubicándose cerca del 19% por debajo de los niveles alcanzados tras el acuerdo de la deuda. Con respecto al mercado de cambio, seguimos observando las constantes devaluaciones diarias avaladas por las intervenciones de Central en función del valor fijado para cada día. Las presiones no ceden en este marco y siguen presionando al Central que acumula una venta cercana a los 250 millones de dólares de divisas, a un ritmo promedio de 50 millones de dólares diarios. Las ventas se dieron en un contexto de escasas reservas, donde para tenerlo como referencia se estima que las reservas de libre disponibilidad rondan los 1.200 millones de dólares, volviendo insostenible esta dinámica cambiaria. En este contexto, el dólar sumó 43 centavos y se ubicó en torno a los 73,99 en el segmento mayorista. En cuanto a los dólares financieros, retrocedieron con fuerza en la semana. Recordemos que se espera una tendencia similar para las próximas ruedas, o al menos hasta en tanto continuemos dentro del proceso de aceptación del canje y los nuevos títulos sean emitidos. En este marco, el contado cerró en 125 pesos, es decir, reflejando una baja de 7,4% en la semana, mientras que el MEP se ubicó cerca de los 122 pesos, con una baja del 5,4% en la semana. De todas maneras, en el mercado informal, como para tener una referencia, el dólar se ubica cerca de los 137 pesos, llevando a la derecha de niveles del 86%. En el frente externo, los principales índices de referencia cierran en verde. La tendencia fue impulsada inicialmente por las buenas noticias con respecto a la relación comercial entre Estados Unidos y China, y fue sostenida hacia el final de la semana tras el discurso de Powell en el sinópsido económico de Jackson Hole. Al mismo tiempo, el plano político va recuperando protagonismo a medida que nos vamos acercando a noviembre. Trump generalmente aceptó su nominación para su segundo mandato como presidente mediante un discurso más bien provocativo y con fuertes ataques contra Biden. En el balance semanal, Wall Street cierra con una mejora de entre un 2 y 3%, acumulando subas entre un 6 y 100% en lo que va del mes. Así, el Nasdaq y el S&P se mantienen en zonas de máximos. El Dow Jones, en tanto, va en camino de recuperar lo perdido en el año. La tendencia se replica entre las principales plazas del viejo continente, con subas del 2,5 y 3% en promedio. Volviendo al plano monetario y en el marco del sinópsido económico de Jackson Hole, Powell comunicó un cambio en política en cuanto a los objetivos de inflación y iba a entender que el escenario de tasas de interés bajas se mantendrá durante un tiempo. Esto se ve a que el organismo dejará que la inflación se ejecute moderadamente por encima del objetivo del 2% durante algún tiempo después de períodos en los que el nivel de precios se haya ubicado por debajo de su objetivo. En la práctica, la medida podría implicar que la Fed estará menos inclinada a subir las tasas de interés cuando la tasa de desempleo caiga, siempre que la inflación no se acelere al mismo tiempo. Esta decisión provocó un salto en las tasas de deudas, mientras que en el mercado accionario americano los bancos tuvieron una suba marcada y el sector tecnológico un leve retroceso. En cuanto a los datos económicos, la semana nos dejó números mixtos. Por un lado, el seguimiento a las solicitudes semanales de desempleo complica las perspectivas de recuperación del mercado laboral norteamericano. La cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo no desciende del millón por segunda semana consecutiva, evidenciando un mercado estancado. Por otro lado, este viernes se conoció un aumento mayor a lo esperado del gasto del consumidor durante el mes de julio, dato que impulsó las expectativas de un repunte en el crecimiento económico en el tercer trimestre. De todas maneras, se estima que lo que suceda de acá en adelante dependerá en gran parte de la postura del gobierno en cuanto a estímulos fiscales. Punto no menor a menos de 100 días de las elecciones presidenciales. En este marco, el dólar retrocede 0,9% en la semana y se mantiene el índice en mínimos de 92 puntos, mientras que la libra y el euro aumentaron 1,0,5% esta semana. Hacia adelante se espera cierta tranquilidad dentro del mercado local en la recta final del canje de los bonos. Recordemos que la primera etapa para entrar al canje de ley local finaliza este lunes, mientras que la aceptación tardía será hasta la segunda semana de septiembre. Se estiman resultados exitosos, por lo que el foco del mercado pasa a la ausencia de un proyecto de política económica general. Al mismo tiempo, nos mantenemos atentos a las reestructuraciones provinciales y el inicio de las conversaciones con el FMI. Afuera, la discusión política va ganando terreno con la presentación formal de los candidatos presidenciales de esta semana, mientras que seguimos monitoreando la llegada de los diferentes datos económicos para terminar de determinar qué tan sólida es la recuperación reciente de los mercados. En cuanto a la agenda macro, contaremos con la tasa de desempleo que se estima caiga del 10,2% a niveles del 9,8% en agosto. A su vez, llegarán los números finales de los PMI.